Hoy voy a empezar Ya pasó y no fue para atrás Vesta que Todo es infinito y brillante Nada está muy amante Y el espacio es un lugar Todo lo que oscida ¡Amen! 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 Sin control, sin dirección Sin control, sin dirección En el trigo conservado alemón No morrán en la estación Por eso nos siguen Y la triplación Se quere expedir desde aquel Y la triplación Debo estar al acción La cual ha ganado mi gloria La soledad de su nogal Mi alma y mi recente En ti En ti En ti En ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!